eRacing.com es un simulador de carreras que combina una experiencia de competición real con una comunidad online de pilotos virtuales de todo el mundo. eRacing nos ofrece una multitud de coches y circuitos oficialmente licenciados escaneados a láser con una precisión milimétrica. Los modelos de sus coches y sus mecánicas se basan en físicas del mundo real, ingenieros que colaboran con constructores y equipos de carreras de la vida real. Todo se basa en una interfaz web, permite a los participantes comparar sus estadísticas y probar cualquier combinación de coche y circuito al momento. Existe un sistema de evaluación de pilotos que va desde rookie a pro, asegurándonos que siempre correremos con aquellos que compartan nuestras mismas habilidades. Los pilotos podrán registrarse para series semanales, competir en time trials, hostear carreras privadas con amigos y participar en ligas de carreras creadas y gestionadas por la comunidad. Con más de 60.000 miembros, eRacing trabaja en colaboración con renombradas organizaciones del motor, como el grupo SRO Motorsport, para traernos competiciones reales como las Blank Paint GT Series. Entre otras, las Blank Paint Endurance Series, donde encontraremos carreras por equipos, dándonos la habilidad de crear un equipo y participar en carreras que alcancen desde las 3 horas hasta las 24 horas de resistencia. Otros colaboradores incluyen NASCAR, IMSA, V8 Supercars o IndyCar, permitiendo a los corredores correr las larguísimas 24 horas de spa, los 1.000 km de Bathurst o las 500 millas de Daytona, entre otras. Y Racing.com, ofreciéndonos la más auténtica experiencia de competición que nos acerque al mundo de las carreras.